Es algo que pasa de casualidad, ¿no? De manera fortuita, así, inesperado. Por ejemplo, me encontré casualmente con mi amigo de primaria. Ah, sí, guau, tantos años han pasado, ¿no? Le vamos a poner, se refiere a la casualidad, coma, a algo inesperado. Pero mi actitud, ¿tú lo editaste? Porque acá no dice, actitud nomás. Dicte, ¿sabes qué pasa? Ahí te quedaste en mí. Y algunos niños se han ido, pues se han ido rápido, pero sí lo dicté, dicté aptitud. Me lo dictó todavía Angelina, sí, Angelina participó en ese ejercicio. Ella dijo, mis, tener talentos para hacer algo. Y yo le dije, va por ahí y les copié la definición. Yo no voy a poner otra vez, ¿ya? No se vayan por eso rápido, chicos, esperen a que yo diga bien ahí nos quedamos. Capacidad para operar en una determinada actividad. Capacidad para realizar en una determinada actividad. Eso fue lo que dije, una determinada actividad. Ya, copien, por favor. Para los que se atrasaron, ahí está aptitud. Bien, chicos, ahí está. Copien y bajamos. Solo son significados. Tenemos una niña nueva, Lucía Mendoza. Sí, mis, ella había adentrado. Sí, mis. Ella adentró este año, creo. ¿Antayer? No, el lunes había adentrado. El lunes. El lunes. El lunes. Ya, está bien. Copien, por favor. Copien, copien. Voy a borrar. Bienvenida, Lucía. Gracias, mis. Ella dice que todavía no tiene los contenidos. Ya va a tener seguro. ¿Listo, Fran? ¿Sí? Muy bien. Todavía, mis. Todavía, ya yo espero, no se preocupe. Un minuto más, sí, pasamos. Ya está saliendo el solcito. Yo en la mañana me levanté como mucho frío, pero ahora está que sale el sol. Y yo me levanté a las 7 y a las 6. Yo me levanté a las 6, pero igual así casi todo frío. A las 3 horas es frío, pues. Yo me levanté a las 5 y 50. Guau, tan temprano. ¿Por qué tan madrugador? Yo me levanté a las 6 y en punto. 6 y en punto todavía. Yo me levanté a las 6 y media. 5 y 50, no. 6 y en punto lo hicieron. En infierno, a mí, yo siempre me levanté temprano. Ya, chicos. Ahora sí, levanten manitos. Vamos a participar en los siguientes ejercicios. Hoy día me levanté a las 6 y hoy día en la madrugada me voy a la sierra. Uy, qué lindo. Con mucho cuidado. Mucho cuidado, ¿ya? Levanten manitos, chicos. Vamos a participar. Ya, está bien. Bien, vamos entonces a empezar. ¿Quién levantó su mano? Benjamín. Benjamín, ¿qué dice la número 3? Lees, por favor. Dice, consulta el significado de las palabras en evita y concreta cada oración con la que corresponda. Se refiere a estas palabras que están aquí, ¿no? Estirpe y extirpe. ¿Está bien? Entonces dice, mira, vamos a ver cuál colocamos arriba. ¿Resultó ser de buena estirpe o extirpe? Solo Benjamín. Los demás, si desean por el chat, me mandan a que dice prof Jarumi Canales. A ese, nada más. Ya, busca, ¿qué es estirpe? Tendrá que ver con linaje. A ver, busca Benjamín. Estirpe, con S, busca primero. Estirpe, con S. Estirpe. Se casó con un joven de noble estirpe. Ah, tiene que ver con linaje, entonces, ¿no? Entonces, ahí debe ser o no. ¿Tú qué dices? Es decir, de buena familia, es lo que quiere decir una familia de aboleño. Sí. De clase social alta, ahí, ¿no? Estirpe. Claro. Ya, coloquen entonces, chicos, ahí coloquen. En la otra debe ser extirpe. Lee la oración completa, entonces, Benjamín. ¿Qué dice? Resultó ser de buena estirpe. ¿Y abajo? Es necesario que se le extirpe. El tumor, ¿no? Quiere decir el otro extirpe con X, es necesario que se le quite, está bien, el tumor. Se le extirpe, se le quite, eso es con X. Estirpe, con eso se refiere a linaje, a una buena familia, a eso se refiere, chicos. Ya, vamos con la número dos, sigo preguntando. Ahí está Mario Alonso, muy bien. Mario, número dos, por favor, lees. ¿Qué nos dice? Sí, mis, dice, para obtener acero hay que... Dos metales, ¿no? ¿Será aliar o alear? ¿Qué dices? A ver, busca, si no sabes la definición, hijo. Alear, mis. Alear, alear viene de aleación. ¿Qué es aleación, Mario? Juntar, mis. Juntar, combinar, muy bien, Mario. Se tuvo que, ay, ¿qué sería entonces? Aliar. ¿Y qué es aliar con I? Unir, mis. Muy bien, se tuvo que unir, ¿no? Aliar con alguien más para lograr su objetivo. Excelente, Mario, muy bien. Vamos con Jairo, número tres, Jairo. Jairo. Jairo, no se te escucha. Tu micro suena a tu... ¿Qué? Dice, vende viseras o viseras. Jairo. Y ya, viseras, muy bien. Te escucho un poco mal, Jairo, que arregla el micro. Viseras, chicos, saborita, que se ponen las olimpiadas. ¿Han visto? Para que nos proteja el sol es un viseras. Y abajo, ¿qué sería Jairo? ¿Qué nos queda? Jairo. Ya, su micro está mal, que lo solucione. Ya, viseras. Mis viseras, dice, algunas viseras de animales se comen. Son como órganos que tienen dentro los animalitos. Entonces, a eso se refiere con viseras, ¿ya? Arriba se refiere al gorrito. Copien y bajo. ¿Quién más va a participar? A ver, ahí está Walter. Muy bien, Walter. 30 segundos, ya 30, un ratito. Veo copiando a dos niños, un ratito. 20 segundos. Sí, ya terminé. Un ratito, hijo, un ratito. Veo a Jafet copiando. Ahorita bajamos. Ve primero el micro, Walter. La cuatro es inmune, inmune. Al vacunarse quedó, mis, ahí sería inmune. Muy bien, excelente, hijo. Inmune, ¿no? Ya, colocamos entonces inmune. Muy inmune, mis. O sea, de que ya no le afecta, pues, la enfermedad. Cuando nosotros vamos a vacunar, por ejemplo, de COVID-19, entonces vamos a ser inmunes ya, ¿no? ¿A qué se refiere? Ya no va a afectar la enfermedad. A eso se refiere. Sí, escuché acceso una vez. Como decía, las bebidas alcohólicas tienen acceso mínimo, creo. Acceso, ya eso va abajo. Acceso todavía no. Inmune, por ejemplo, chicos, a veces dicen, no comas eso, te vayas a enfermar. No, no, yo ya soy inmune. O sea, ya nada me afecta ya. Por más que me dé, no me va a afectar. Soy inmune. Eso quiere decir. Son ejemplos, por si acaso. El crimen quedó, ¿ay qué sería, Walter, entonces? Impune. Ya, impune, chicos, quiere decir como que quedó inconcluso. Está bien, por falta de pruebas, por eso dice. Quedó impune. No se hizo justicia al final. Vamos con... Nadie más, los manitos, ¿qué pasó? ¿Y los demás? Solo Benjamín, Mario, Walter, Jairo y los demás. Vamos a volver a ver. Daniel, eh, Alison, ya. Alison, el precio es para la gran mayoría. ¿Asequible o accesible? Asequible. Ya, chicos. Asequible y accesible. Van por ahí esos significados. Accesible es algo que sí se puede, ¿no? Es accesible eso. Sí lo podemos pagar, sí lo podemos hacer. Ahora, asequible significa también que eres como condescendiente. Que dices, ok, te voy a atender, está bien. Cuando me pides algo, sí, lo podemos hacer, ¿no? Soy asequible, accesible. Van por ahí, ¿ya? En la A va a ser, el precio es accesible. O sea, sí se puede pagar, ni no es tan caro. Y abajo, ¿el cantante fue? ¿Qué sería, Alison? Asequible. Asequible, ¿no? Que sí, los atendió a los periodistas. Ahí dice a los periodistas. Sí los atendió. Vamos con acceso y absceso. A ver. Gracias. Ya, hija. ¿Y ahora se escucha? Sí, pero se escucha así, con un sonido de fondo feo, así como... Así. Como una radio. Malogranco. ¿Cómo se escucha? Como un carro. Algo así. Como un robot. Como si fuera Manger, viniendo de acá. Ya. Paolo. Manger. Silencio, Paolo. Animotónico de... Yo, yo, yo. Sí. Ya, Paolo dice, tiene un en las encías. ¿Qué tiene? Absceso. Paolo. Absceso. Ya, ¿qué es absceso? Así con B y con S, C, ¿qué es? Está bien, ¿qué es eso? Busca, por favor, hijo, para tus compañeros, busca. ¿Qué es absceso? Ya, busca, hijo, busca. Luego sigue Carlos Adriano, luego sigue Frank. ¿Qué? Después de... Después de... De Paolo. De Paolo. Vaya, él está en las seis, ¿verdad? Ajá. Acumulación de bug interna o externa de un tejido orgánico. Claro, es la acumulación así de puso en una bolita ahí. Eso es absceso, ¿ya? Y los niños no tienen... ¿Qué sería? Acceso. A la función. O sea, que no tienen el pase, no tienen permiso para entrar. Copien y paso. Ashley dice, acumulación de puso interna o externa en un tejido orgánico. Así es, Ashley. En su práctica calificada, chicos, en su primera va a venir una de estas palabritas. Así que hay que estudiar también el libro, por favor. Voy a pasar. Carlos. ¿Es el joven? También, sí. ¿Mis era siete? Carlos, número siete. Ok, mis... ¿Es el joven? ¿Actor o autor? ¿Actor? ¿Seguro? Autor. Autor, ya. Autor sufrió un accidente. Ya está bien. Autor. Y abajo sería actor. Ya, el actor. Vamos a pensar que viajó al occidente para grabar una película. Ya, el actor viajó al occidente. Listo. Bien, vamos a la número ocho. Ocho, ocho, ocho. A ver, ¿quién sigue? Dije Fran, ¿no? Fran. Yo, no. Juan. ¿Quién es? Impredecibles, dice. O sea, que a veces se comporta bien, otra vez se está renegando, otra vez se está llorando. ¿Es impredecible con sus actitudes o aptitudes? ¿Con C o con P? Actitudes. ¿Con qué? ¿Con C o con P? Con P. Con P. Actitudes. A ver, busca Fran en tu diccionario, por favor. ¿Qué es actitud? Con C. Busca primero eso. Actitud con C. Con C. Es de casa. ¿A qué busca? Ya, chicos, esperamos para que la tengas clara. Esperamos, esperamos. Chat. Y los demás pueden hacerlo por el chat. Vamos, Fran. Actitud con C. ¡Mir, ya lo hice! ¡Mir, está en dos! ¿Dónde hice profesora Jassumi Canales? Yo he dicho profesora Jassumi Canales. Ahí. Actitud. ¿Qué te dije por el chat? Chicos, por el chat no quieren responderme, pero estamos con el micro con Fran. ¿Está bien? Solo Fran. Ustedes ya saben. Fran, ¿me encontraste? A ver, te escuchamos. ¿Qué significa actitud con C? Te pregunté y lees fuerte. ¿Qué significa? Con C. Eso te he pedido, que me busques y me digas qué significa. Siempre diccionario de la mano. Y a veces van a ver palabritas que tenemos que buscarlas. Yo quiero participar. ¿Quién habló, Juan? Sí. Ya, Juan, vas a participar en el siguiente. Tienes que esperar, hijo. Ya no te preocupes. Pues, de verdad, ella participó. Misa, espérate, voy a cagar a hablar de Fran. Ya, hija. Listo, Fran. ¿Encontramos qué es actitud con C? ¿Qué es? ¿Qué es? La participó. Pregunta a mi. La siguiente, misa. Fran. Hola. Fran, si no hay en el diccionario, también pudiste buscarlo en internet. Ya, también les dije que ahí pueden buscar en la RAE las palabras. Sí. Ya, vamos a decir. Le parece que no he encontrado. Fran, actitud con C, que siempre no se nos queda. Y, chicos, es cómo nos comportamos. ¿Está bien? Por ejemplo, yo tengo una buena actitud frente a la clase. Es decir, me entro alegre, me comporto bien. Ese niño tiene una mala actitud porque se pone a gritar, me raya la pantalla. Esa es actitud con C. Ya, entonces ahí sería actitudes. ¿Qué dice? Tiene actitudes impredecibles. O sea, que a veces se comporta bien, otras veces mal y así. Abajo. Juan tiene aptitudes con P, chicos. Significa que tiene ciertas cualidades. En este caso, ¿para qué dice? Para el encanto. Tal vez sonríe mucho, guiña el ojito, para encantar a las personas. Son sus cualidades, sus aptitudes. ¿Puedo participar? Sí, otro. Un momento, hija, va a participar Juan José. Le toca a Juan. Voy a bajar. ¿Listo? Listo. Listo. Ya, bajamos. Dice, escriba el significado de cada palabra. Ya, Juan. Me dices, ¿qué significa diferencia? Juan. Juan. ¿Qué significa diferencia, Juan? Eso nos preguntan. Diferencia es... Busca, hijo, busca, busca. No sabemos, buscamos. Ya sabemos, buscamos en el diccionario. ¿Qué es diferencia? ¿Está viendo que termina el chat? A ver, vamos a leer. Muy bien, Benjamín. Ya, va buscando deferencia Ashley. Sí, Ashley. Deferencia, para que me diga cuando le pida. Deferencia Ashley. Va buscando perjuicio Gelamán. Ya les estoy avisando para que busquen una anticipación, chicos. Diferencia. Sí, ya estoy copiando desde mi diccionario. Ya, muy bien. Excelente. Listo, Juan. ¿Qué significa diferencia? Si ya encontraste las demás también por el chat, puedes ir mandándome tus respuestas. ¿Tengo por el chat, ya? Ya. Va buscando prejuicio. Mis, me voy a encontrar la diferencia. Mis, yo voy a ser inico. Mis, yo voy a buscar el inico. Quiero escuchar a Juan, silencio. Dime, Juan. Es distinción. Ya, distinción. Cualidad. Distinción, cualidad. Cualidad. O accidente. O accidente. Ya, distinción o cualidad, vamos a dejarlo ahí. Distinción o cualidad de... Diferencia a algo. Ah, pues, está bien. Distinción, cualidad de algo, ya. Algo que se distingue distinto, ¿no? Los que no son iguales. Ya. Vamos con la diferencia, Ashley. Muy bien, Juan. Podemos apagar el micro. Ashley. ¿Qué es? Demostración de amabilidad, respeto o cohesión. Demostración de amabilidad. Copien, chicos, porque abajo ya no regresa. Está ayudando. Demostración de amabilidad. Bueno. ¿Qué más, Ashley? ¿Qué más, Ashley? O respeto. Ya, Liz. O respeto. Ya está, chicos. Vamos ahora con perjuicio. ¿A quién le dije perjuicio? A Gelamán, ¿no? Gelamán, ¿qué es perjuicio? Me imagino que ya habrás buscado. ¿Qué cosa? ¿Qué es perjuicio? Te dije que busques hijo. ¿Qué es perjuicio? ¿Qué es perjuicio? Ya vamos pasando con Hanna. Hanna, ¿qué es perjuicio? Dante, tú buscas iniquo. Mi, es creer en algo. ¿Es creer en algo? Sí, Miss. Ya, algo más que me puedas decir aparte. Prejuicio. A ver, algún detalle más, busca bien. ¿Qué es prejuicio? Esa me yo termino. Ya. Miss, perjuicio es daño moral. Ya, perjuicio es daño moral. Ya vamos escribiendo el de... El de Gelamán. Perjuicio es daño moral. Coloquen entonces, chicos, daño moral aquí. Miss, ¿daño es igual a agresión? ¿Cuál? ¿Daño es igual a agresión? Sí, también. Ya tengo respuestas, Miss. Ni un ratito, mi amor. Prejuicio, chicos, es creer algo, como dice Hanna, pero algo generalmente desfavorable. Tener prejuicio. Por ejemplo, mira, ella parece chinchosa, parece mala. Estás siendo prejuiciosa, si ni siquiera lo conoces, ¿no? Vamos a poner entonces, creer algo de alguien generalmente desfavorable. Generalmente desfavorable. ¿Ya? Dante, ¿qué es iniguo? Injusto, malo, malvado. Muy bien. Injusto, malvado o perverso. Muy bien, Dante. Ya, ¿quién encontró inocuo? ¿Quién encontró inocuo, chicos? Se parecen las palabras y van a ver que es muy distinto. A ver, te escucho, ¿qué es inocuo? ¿Qué es inocuo? ¿Quién dice? ¿Nadie? Ya, Miss, yo. Ya, te escucho, Alicia. Que no hace daño. Muy bien, que no hace daño, ¿no? Me dice, parece la palabra inícuo e inocuo porque son paronios, pero es unifico totalmente distinto. Que no hace daño. Hasta ahí y paso. Copien, por favor. Ya, Miss. ¿Listo, listo? ¿Me avisan para pasar? Muy bien, Benjamin, Alison, Jairo, por el chat. Para el juicio, yo puse opinión o juicio en particular, no más. Ya, puedes añadirle generalmente desfavorable. Listo, ¿puedo pasar, chicos? ¿Borro, todos? No, Miss. Ya, espero un minuto, espero un minuto y paso. Los demás pueden ir completando abajo. Abajo vas a completar las oraciones con las palabras de arriba. Me terminé, pero me faltó la dos y la tres, Miss. Sí, me faltó la una y la tres. Has entrado tarde, Dante. Te pondrás al día cuando ingreses, cuando veas el video, ¿sí? Miss, yo la completé una donde dice... Miss, sí, terminé ya, gracias. Ya, listo, voy a pasar. Fran, ¿terminaste? Ya, paso, chicos, paso. Borramos. Dice, completa las oraciones con la palabra precisa. O sea, con las que hemos usado arriba. Asiri, prende el micro, por favor. Mi padre trató al huésped con mucha... ¿Qué dices, Asiri? ¿Cuál ponemos? Diferencia o deferencia. Fíjate los significados, hija. Y el guía. ¿Qué dices? Mi padre trató al huésped con mucha... Amabilidad, Miss. Hija, tenemos que usar las palabras de arriba, las de aquí, las de aquí. Ya, amabilidad, pero ¿a cuál se parece? ¿Di o deferencia, Asiri? ¿Cuál de los dos? ¿A Asiri? No esperamos ya, chicos, esperamos que analicen. Vayan viendo las demás, hay más oraciones. Voy a leer el chat. Mis, es deferencia. Muy bien, deferencia. Porque deferencia era respeto, Miss. Entonces, ahí ponemos deferencia. Mi padre trató al huésped con mucha deferencia. Listo. Vamos al siguiente. Adrián, no conviene tener sobre la religión. No conviene qué. Ya hemos usado esta, ya estoy hablando. No conviene tener sobre la religión. ¿Prejuicio o perjuicio? Prejuicio. Muy bien. Prejuicio sobre... Es como decir, no conviene que estés creyendo que la religión es mala, si aún ni siquiera la conoces bien, ya estés siendo prejuiciosa, ¿no? Ya estás creyendo algo en la religión, tal vez sin conocerla, en realidad. Listo, vamos a tachar entonces prejuicio. Siguiente. Tiago, ¿este medicamento es? ¿Cuál será? Es inocuo. Es inocuo. Inocuo, muy bien. En la cinco, en la cuatro nomás me faltó prejuicio. ¿Qué era? Creer algo de alguien generalmente es favorable, eso dijimos. Ya, ese medicamento es inocuo, o sea, no hace daño, ¿no? No hace daño. Entonces ya está. ¿Precuicio? Muy bien, Tiago. ¿Precuicio o perjuicio? Estamos en la número cuatro, a ver. Angelina, no veo cuál es entre las dos prendas, ¿qué dices? ¿Cuál ponemos? Solo Angelina, chicos. No veo cuál es la entre las dos prendas. ¿Qué palabras usamos de las que están arriba? Mis que era prejuicio. Mis que era prejuicio. Tienes que esperar, hijo, está participando Angelina. No veo cuál es la... Algo de alguien generalmente desfavorable. A ver, chicos, cuando participa su compañera, los demás se callan, ¿sí? Guardamos silencio, por favor. Es respetar la participación de su compañera. Ya hemos hablado de eso muchas veces. ¿Está bien? Es que ahora le estoy diciendo a él la mano que era prejuicio. Por eso, está participando Angelina. Escuchamos a Angelina, entonces. Si no, cuando ustedes hablan todos se ponen a hablar y va a ser una falta de respeto para ustedes. Angelina, no veo cuál es la entre las dos prendas. ¿Qué sería? Vamos, Angelina. ¿Qué palabra sería? ¿Cuál nos queda? Sí, ya lo vi muy bien, Jairo Walter. ¿Diferencia? Muy bien, diferencia. Ya está. No veo cuál es la diferencia entre las dos prendas. Siguiente. Su actitud me ha causado numerosos para todos. ¿Numerosos qué? Perjuicios. 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 Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Perjuicio. Perjuicio. Muy bien. Y abajo sería Inico, ¿no? Tiene un comportamiento Inico. O sea, malvado. Danilo. Terminamos. Ahora sí le puedo indicar a Gélaman lo que se ha trazado en ese orden. Gélaman, ¿cuál te atrasaste? O ya lo contraste. Era prejuicio. Ya, dijimos. Creer algo de alguien que es favorable. Ah, no, no, no. Favorable. ¿Ya ves, chicos? Entonces, por favor, déjenme la participación. Dime, Dante. Dante, lo que pasa es que te has atrasado en la primera parte porque has ingresado tarde, hijo. Hay que ingresar más temprano. No, no me va a hacer la primera parte. ¿Cuál, hijo, entonces? Tienes que ingresar más temprano, chicos, ¿sí? Vamos a bajar. Bien. La domiciliaria. Vamos a hacer solamente esta primera parte y la segunda va a ser para ti. Hay dos hojas. Me acuerdo. Eso facilito. La primera parte es para completar con las palabras del costado. A ver. ¿Qué pasó, Ashley? Ay, no puedo. Ya, parecía que me estaba hablando. Dime, Ashley. No demores, por favor, te vas a atrasar. Siguiente. ¿Quién le toca? Sí, está facilito. Está facilito. Enzo, dice, ese profesor es muy inteligente. ¿Es un qué? Solo Enzo. Hombre. Muy bien, hijo. Es un hombre muy inteligente. Siguiente. ¿Cuál sería, Enzo? ¿Me duele él? Hombre. Hombre, listo. Ya está. Siguiente. Evans Contreras. Tuve que, en el campo de batalla, solo y triste. ¿Parecer o perecer? Perecer es morir. ¿Qué dice, Evans? ¿Cuál va? Tuvo que, parecer o perecer. ¿Cuál? ¿Parecer? No. Perecer. O sea, que tuvo que ya darse por muerto, ¿no? En el campo de batalla, solo y triste. Desahuciarse ahí. Le di mi, aquí sí sería parecer. Mira, ¿qué significa? Le di mi opinión acerca del problema. Eso se refiere. Le di mi parecer acerca del problema. Ya está. Listo. Pasamos con Lucía Mendoza. Lucía, ¿el del cuento firmará autógrafos? ¿El actor o el autor? El autor. Muy bien, Lucía. ¿Y abajo qué sería? Actor. Muy bien. ¿Es actor, qué dice? No aprendió bien el guión, ¿no? Muy bien, Lucía. ¿Quién más? Jafetz. ¿El vestido le quedó perfecto o prefecto? Perfecto. Muy bien. ¿Y abajo qué sería? Perfecto. Tuvo una reunión con el prefecto. Listo. Hasta ahí. Copien, por favor. Perfecto. Copien, chicos. Los voy a esperar. Es de todo. Ya, muy bien. Esperamos entonces. Te voy a mandar el chat todo, de las cinco. Ya, hijo. Mi, yo ya terminé, Miss. Ya, esperamos un ratito. Vamos a dar 30 segundos y pasamos. Muy bien, Benjamín. Excelente. Miss, ¿podría darte una oración de prefecto o con un ejemplo? ¿De prefecto? ¿De prefecto? Ah, con el re... Pre, ya. Pre. Prefecto es una persona que forma parte, por ejemplo, de una organización. Por ejemplo, el prefecto... Aquí en este caso estuvo una reunión, ¿no? El prefecto fue despedido. O el prefecto fue elegido por sus demás compañeros. Es una persona que realiza una función dentro de una organización. Ese es un prefecto. Vamos a pasar ya a la número cinco. ¿A quién le falta participar? ¿A quién no he llamado? A Enzo, Miss, a Enzo. Ya llamé a Enzo cuando te has ido al baño. ¿A quién más? A todos se llamaron, ¿no, chicos? ¿Puedo repetir entonces? Ya. Mario. Dice, no tenemos a esas calles. ¿Qué ponemos, Mario? Mario. ¿Está Mario? ¿Se fue? ¿No puede participar? ¿Se fue, Mario? ¿Ya? ¿Qué está? No fue, Miss, sino que está su cámara prendida, pero se fue. Se fue, ya. Tienen que pedir permiso. Yo voy a empezar a bajar un punto, chicos. Gelaman, no tenemos a esas calles. ¿Acceso o exceso? Acceso. Muy bien. Y abajo, ese concierto, en ese concierto hubo un ex... Claro, o sea, hubieron muchas personas. Eso quiere decir, hubo muchas personas. ¿Y Miss, qué es acceso? O sea, que no tenían paz esas calles. No podían pasar. Es por decir que el máximo de personas era 100, pero vinieron más de 100. ¿Sí o no, Miss? Claro, muy bien. Ashley, quisiera estar segura de lo que por ti. ¿Qué palabra iría aquí? 100. Muy bien, Ashley. Jairo, el jefe a los empleados en su mismo trabajo. ¿El jefe? El jefe. Rectifica. Ya, rectifica. A los empleados en su mismo trabajo. Siguiente, Benjamín. Las hojas caen por acción del... A justo la tenía. Mueviendo. 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 Y abajo sería, si no se rectifica, tomaremos medidas. O sea, si no dice la verdad, por ejemplo, vamos a tomar medidas. Rectifica. Si no vuelve a decir lo que en verdad es, entonces vamos a tomar medidas. Por ejemplo, hasta lo pueden despedir. Ya, entonces abajo sería rectifica y arriba ratifica. Ya, ¿qué más llamamos? Ya participaron, vamos a llamarnos otra vez a los demás niños. A ver, llamamos a... A Hannah, justo iba a llamar a Hannah. Sí la llamé. Hannah. ¿Ya, mis? ¿Ya terminaste de copiar? Sí, mis. Ya, borro entonces. Sí, disculpenme. Yo solamente me llamo una vez. Tengo la manito levantada. Hijo, te he llamado, pero no estabas en tu sitio. Cuando nos retiremos hay que pedir permiso. Tal vez es algo urgente. ¿Ya? Hannah, número 10. ¿Ya, mis? Mis, me faltó la última de la... Dijimos ahí, rectifica, rectifica, dijimos recto. Ahora sí, Hannah, 10. El periódico. Edicto. Edicto, muy bien. Edicto matrimonial. ¡Má! Muy bien. Juan, apaga el micro. Listo, uno más, Hannah, uno más. Edicto, entonces, chicos, ya, 10. Edicto, Edicto. Hola, Mario, ¿cómo estás? Ya, aquí ya es para poner significados. Ya, ahí nomás vamos a quedarnos. Este de aquí va a ser para ustedes. ¿Sí? Este de aquí es para ustedes. Me lo envían por favor. ¿Migas, vamos a enviar? ¿Nuestro correo? Para los niños, para los niños que se han reintegrado recién, vamos a colocar el correo. Mis, ¿cuál es la 10? Y por si acaso, todavía no había llamado en la anterior llamada. Todavía no había llamado. Edicto, Edicto. No había llamado a él, a Evans. No había llamado a Paolo. A Siri. Llamé a todos. Benjamin, llamé a todos. Ah, ese es el correo. Sí. Ya, chicos, entonces, pendiente para ustedes esta página, ¿ya? 76. ¿Cuál es la 10? Esta de aquí. Bien, voy a pasar al segundo tema. Sí. Les voy a compartir. Momento, momento, que cargue. Ya, un ratito, que cargue. Ya, chicos, ahora sí. Hola, Mario, ¿cómo estás? ¿Quién está conmigo prendido? Juan José. Juan José, no prendas el micro porque te voy a mandar a sala de espera, hijo, por favor. Sí, no interrumpa, Juan José. Ya. Chicos, el siguiente tema tiene que ver con el campo semántico. Para eso vamos a leer una historia. Dime, Ashley. ¿Por qué no podría mostrar la 10 nomás o dictarla nomás? ¿La 10? Edicto, dijimos. Edicto. Ya, mis gracias. Listo. Vamos a leer la siguiente historia, ¿ya? Para que vean más o menos de qué va a tratar el tema. Miren, vamos a leer. Escuchen. Se llama Los Músicos de Bremen. O de Bremen, perdón. Bremen, no hay tilde. Los Músicos de Bremen. A ver, ¿de qué trata eso? Había una vez un burro que trabajaba en una granja. ¿De acuerdo? Cuando el burro se hizo viejo, chicos, su amo decidió llevarlo al matadiro. Iban a matar al pobre. Pero el burro descubrió sus planes y escapó de la granja. Qué injusticia, dice. He gastado toda mi vida y mis fuerzas al servicio del amo. Y mira cómo me lo agradece, murmuraba el burro. Entonces, pensó ir a la ciudad de Bremen para hacerse músico de la banda municipal. El burro quería hacerse músico. Por el camino encontró a un perro de casa y le preguntó. ¿Qué le preguntó Mario? Les, por favor. ¿Qué le dijo? Amigo. Simis, ¿por qué corres con la lengua fuera? Sigue. Sigue. Porque soy viejo y mi amo quiere matarme. ¿Qué más dijo? El burro escuchó todas las desgracias del perro y dijo. Compañero, vente conmigo a Bremen. Y nos haremos músicos de la banda municipal. Yo tocaré la guitarra y tú él. No, mis, es que no se nota. ¿No se ve? Ah, ya. Tú la guitarra y tú el tambor. Dice, yo la guitarra y tú el tambor. Eso nos dice. Gracias, Mario. Entonces, lo que nos cuenta Mario es de que se encontró el burro con un perro de casa y le dijo también, ¿por qué corres con la lengua afuera? Porque soy viejo y mi amo también quiere matarme, le ha dicho, ¿no? Y comenzaron ahí a contarse sus penas y le dijo, vámonos a ser músicos juntos. Al cabo de un rato, el burro y el perro se encontraron con un gato. Ahora se encontraron con otro animal. Compañero, ¿por qué estás triste? Le preguntaron. Como ya soy viejo, mi ama quería ahogarme. Mala la ama, ¿no? Por eso ha escapado. Y ahora no sé cómo voy a ganarme la vida, le dice el gato. No te preocupes, le dijeron. Tu historia es igual que la nuestra. Ven con nosotros. Nos haremos músicos. ¿Continúa Salizón? Yamis, un poco más adelante, el burro, el perro y el gato oyeron a un gallo que cantaba. Parecía que se iba a romper la garganta. El gallo les dijo, ¡qué injusticia! Toda la vida he trabajado de despertador y mañana piensan echarme la sopa. Ahora canto hasta desgañitarme mientras puedo. Muy bien, gracias Salizón, excelente. Entonces el burro le dijo, vente con nosotros a Bremen, vamos a ser músicos de la banda municipal. Pero la ciudad de Bremen estaba lejos y la noche se les echó encima. A medio camino, chicos, los cuatro, los cuatro músicos decidieron pasar la noche junto a un árbol grueso. El burro y el perro se quedaron bajo el árbol. El gato trepó a una rama y el gallo se encaramó a la rama más alta. Desde aquella altura el gallo gritó, ¡se ve una luz a lo lejos! Los músicos se dirigieron hacia esa luz y encontraron Bremen. Decidieron dar un concierto a la gran banda municipal para demostrar sus talentos y todos quedaron encantados. Fueron contratados los animalitos y felices. Formaron parte de la banda municipal. Entonces, chicos, esta historia trata sobre animalitos. Por ejemplo, hemos mencionado al burro, hemos mencionado al perro. ¿A qué más? ¿Qué otro animal más fue? ¡Al gato y al gallo! ¡Al gato y al gallo! ¡Gato y al gallo! Ahí está el gato. Y el gallo. Ahí está Carmelo. Muy bien. Estos animales, chicos, podríamos decir que forman parte del grupo de los animales, ¿no? Mis, o sea, es como un conjunto, claro. A eso le vamos a llamar, esto es nuestro tema de hoy, campo semántico. El campo semántico de los animales, es decir, el grupo de los animales. ¿Y quién está adentro? Burro. Mis, también está el gato. El gato de los perros. Muchos campos semánticos, vamos a ver. Y entonces, nuestro tema de hoy es... El burro, gato y perro y caballo. Muy bien. El campo semántico. También podría estar bailando. Y también estaban los instrumentos, como el tambor y la guitarra. También, también. Vamos a ver entonces qué es, ¿ya? Jairo, me ayudas, por favor. ¿Qué es un campo semántico, Jairo? Jairo. Ah, su micro, cierto, ¿no? Ya. Ah, sí, ya te escuchamos, Jairo. ¿Qué es un campo semántico? ¿Un campo semántico? Es... Ahí dice, hijo, en el globito de amarillo. Te he dicho que me ayudas a leer, nada más. Son como palabras que comparten algo en común y pertenecen a una misma clase. Ya, gracias, Jairo. Entonces dice, es un conjunto de palabras, claro, ya has visto, burro, gallo, perro, gato. Conjunto de palabras que comparten algo en común. En el caso de los músicos, son animales. Ese es su significado en común, que son animales. Y comparten y pertenecen a una misma clase, ¿no? La clase de los animalitos. Ese es un campo semántico. Por ejemplo, chicos, miren, yo les voy a poner cuaderno, lapicero, borrador, mira conmigo, lápiz y tijera. Yo voy a decir que estos tienen algo en común. Pertenecen al campo semántico de los útiles escolares. Ah, mis, el campo semántico es un conjunto de animales, cosas, palabras en general, pero que tienen algo en común. Exacto. Otro, miren, de las prendas de vestir. Benjamín, ¿qué podría estar aquí en este campo semántico? ¿Cuál? Sí, mis. Benjamín, ¿qué elemento podría estar dentro del campo semántico de las prendas? La clase de vestir. Ajá. Un vestido. Un vestido, muy bien. ¿Qué más puede estar? Un polo, miren, el polo de Perú. Un pantalón, un chorro. ¿Qué más, Dante? Un chorro. Un chorro, dice, muy bien. Un pantalón. Este es el vestido que nos dijo. Ese vestido parece el de la bella, de la bella viviente, ¿no? A lo que le la bella era amarillo, ¿no? Pero se parece en su forma. ¿Qué más? Un chorro. Un chorro. Una casaca. Una casaca. Salina. 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 Muy bien. Entonces, chicos, entonces, en este caso, el grupo de las prendas de vestir, este es otro ejemplo de campo semántico. Ya, a ver, para ver si me entendieron. Todos por el chat, por favor, me envían un ejemplo de campo semántico. Ya los voy a leer toditos. Todos, 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 por el chat. A ver, voy a esperar su respuesta. ¿Cómo de un campo semántico? Sí, por ejemplo, prendas de vestir dos puntos y pones tus elementos. Así como yo he hecho. ¿Cómo se ponen a diaresis en el teclado? Yo no sé. Es chif y ahí debe haber dos puntitos con eso. Chif y dos puntitos. Arriba de guía. Yo puse una. Y el sol es bien. Te he rogado, cabrón. Sí, pero esa de animales ya hemos hecho. Jairo, otro, otro, otro. Ahora, no tienes que ponerme solo los elementos. O sea, también el nombre del campo semántico. Yo he puesto completo tú también. Tienes que poner completo. ¿Qué pasó? Nadie. Me mandan, pero incompleto. Sí, yo te estoy mandando. Es lo que estoy pensando. Ya, ahí está. Mario dice insectos dos puntos. A ver. Un ratito vamos a leer. Insectos dos puntos. Arañas, saltamontes. Nada más. Muy bien. Ese es un campo semántico. Muy bien, Mario. Ahí está. Muy bien, Dante. Dice instrumentos. Cuando yo indique, hija. Batería, guitarra. Dice. Muy bien, Dante. Adrián dice el campo semántico de las frutas. Ahí puede estar manzana. No, yo me voy a poner eso. Luego dice Jairo, el de los países. Puso Argentina, Colombia, Perú. Ya. Ashley dice el de las aves, palomas, cigüeña, águila. Muy bien, Ashley. Lucía dice de comida, alimentos, papa, huevo, brócoli. Muy bien, Lucía. Adrián también hizo de las frutas. Evan dice de los colores. Verde, azul, amarillo. Hanna de las flores. Rosa, clavel. Muy bien. Alison, de los nombres de mujeres. Miss, ¿puedo ir al baño, Miss? ¿Puedo ir al baño? No demore. Ya. Fran dice de frutas, uva, fresa, kiwi. Kiwi es con B doble, hijo. Naranja y manzana. Muy bien. ¿Nadie más? ¿Son todos? ¿Sí? Dos, campos semánticos. Tiago dice laptop, computadora, televisión. ¿Pero de qué son? ¿Campos semánticos de qué, Tiago? No me has dicho el nombre. En este, eléctricos, románticos, no sé qué. Paolo dice de muebles. Ya, dispositivos. Paolo dice muebles, mesa, silla. Muy bien, Paolo. Enzo dice biomas. Muy bien. Bosque, desierto. Sí, ya te envié ya mi círculo. No me llega, Benjamín, tu campo. Está extraño. Tu campo. Ya, pues, Miss, no. Creo que no te llega porque mis compañías están escribiendo, escribiendo. Y no se va para arriba. De los continentes. Pero lo que yo te dije fue vegetales, lechuga y broco. Ya, muy bien. Listo, chicos. Me ha quedado claro. ¿Se han entendido? Sí, yo te dije las contiendes. Muy bien, Ashley. Bien, chicos. Ahora, miren por aquí. Si yo les pongo, por ejemplo, paloma. ¿Vosotros lo que ustedes hicieron? Pato, loro. Y les pongo águila, campo semántico. ¿De qué sería? Aves, aves, por favor. Animales, animales. Aves, aves, aves. ¿Qué es animales? Aves. Muy bien. ¿Qué es lo que yo dije? Ya sabía que eran puentes. Vamos a colocar como título campo semántico, ¿ya? Coloquen como título campo semántico. Ahora sí vamos a copiar. Entonces está en la misma suya. Coloquen como título campo semántico, chicos. Título. En sus cuadernos, ¿ya? Campo semántico. Ahí está, Paolo. Esa es tu Biblia. Bien gordo su diccionario, Paolo. Más que mil caras. Ya vamos, Paolo. Coloca título campo semántico. Campo semántico. ¿Listo? Vamos avanzando. Ya, ahora pongo la fecha. La fecha es miércoles diecinueve de mayo del dos mil veintiuno. Miércoles diecinueve de mayo del dos mil veintiuno. Miércoles diecinueve de mayo del dos mil veintiuno. Ya terminé. Un momento, ahora paso. Un momento, ahora paso. Sí, miércoles diecinueve de mayo del dos mil veintiuno. ¿Todos? Puedes pasar. Ya, pasamos. No, miércoles. Justo a tiempo. Treinta segundos y paso para quienes les falta. Treinta segundos. Listo. Treinta segundos. Listo, ya está. Paso. No, no. Listo, miércoles. Si uno acabó, no es que todos acabaron. Campo semántico. Título. Eso ya les digo. Ni uno acabó. ¿Qué es? Subtítulo. ¿Qué es? Y abajo colocas la definición que es el globito de amarillo. Campo semántico, título y subtítulo. ¿Qué es? Cierra signo y copias lo que está aquí. Es un conjunto de palabras que comparten algo en común y pertenecen a una misma clase. No, 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 no. Dijo que solo hagan el título. Vamos a ver quién está copiando y quién no. Quien no lo vea copiando, lo mando a sala de espera. Pero a veces te puedes confundir. Te puedes confundir de que niña ya copiamos. ¿Veis ahora si lo copiamos? Nada y lo mandas a sala de espera. No, por eso yo pregunto antes, pues sí. Copien, chicos, copien. Les he dicho qué es, subtítulo. Y abajo ponen, es un conjunto de palabras, lo que sea el globito amarillo. Ya, Miss. Gracias. Vamos a poner un poco de circulación. Miss, ya terminé. Ya un ratito. Vamos a esperar un ratito, chicos. Miss, ya terminé. Miss, ya terminé. Ya un momento. Miss, ya terminé. Palabras se comparten. Terminé, voy a esperar. Ya, los que ya terminaron vayan poniendo ejemplos, dos puntos, y colocan sus ejemplos de campos semánticos. Hemos mencionado varios. ¿Ya? Colocas ejemplos, dos puntos, y vas colocando. Miss, ¿podemos inventar nuestro propio campo semántico? Sí, por supuesto, hay muchos de las prendas. Miss, siguiente. Sí, ya acabé. Miss, ya terminé. Miss, un poco más. Miss, finish. ¿Listo todos? Miss, finish. Finish. ¿Listo todos? Finish. Finish sticker. Dime, Benjamín. Miss, tú cuando mostraste a los animales, me dio una idea para un campo semántico. O tú mostraste a las aves. Ya, coloca entonces ahí tu campo. Animales salvajes. Finish. ¿Puedo dibujar o no? Sí, vayan dibujando. Vayan dibujando sus ejemplos de campos semánticos. Voy a pasar, chicos. ¿Todos han terminado de copiar? ¿O a alguien le falta? Sí, Miss. Yo terminé de copiar, Miss. No, no. No, no. Disculpe. Dime, Mario. Miss, los campos semánticos debemos de dibujar o poner las palabritas. Va a ser palabritas y su dibujito abajo, ¿sí? Los dos. Ah, Miss, yo quería dibujar arriba y su nombre abajito. Ya, así como yo lo he hecho entonces. Sí, Miss. Ya, 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 ya. Ya, listo. Ya, chicos. Ejemplos, dos puntos. Ese es mi ejemplo. Tú puedes poner de frutas, de animales salvajes. Puedes poner de prendas, aves. Yo voy a poner el ejemplo que puse por el chat. Ya, hijo. Ay, mi amor. Puedo hacer de los animales salvajes. Puedo poner de vehículos aéreos. Yo voy a hacer una serpiente. De animales salvajes yo voy a hacer eso. Trabaja, Angelina. ¿Dónde están tus ejemplos? Sí, yo puedo poner cursos. Sí, también. Debe hacer lo mismo de la Miss y después haré otro campo. Pero ya. Espera, me voy a poner el nombre de chica. Ya está bien. El campo que ustedes desean, miles de campos, chicos. Miss, disculpen. ¿Puedo hacer dos campos semánticos? Vamos a hacer dos. Miss, ¿qué cosa ahí vamos a hacer? ¿Un campo semántico? Sí, hemos dicho, Gellama, ejemplos. Dos puntos. Puedes colocar el que está en pantalla. Solo dos. Solo dos. ¿Cuál? Ya, yo hice de útiles y de prendas de vestir. Puedes poner igualito o tu propio ejemplo de campo. Yo nomás voy a colocar el del cuaderno de los útiles escolares. Ya, eso nomás. Ya, hijo. Ahí voy a colocar. Coloca. No se vayan a comprar. Gracias. 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 Yo ya terminé. Ya terminaste, Fran. Muéstranos, por favor, con tu dibujito. Muéstranos, hijo. El dibujo a mí no lo hice. Ya, hazme, amor. Hazme, esperamos a los demás. Solo termine el campo semántico. Ejemplos, dos puntos, ahí tienes tus ejemplos. Sí, ¿queque se escribe con Q o con K? ¿Cuál? ¿queque? Queque, ajá. Con Q. ¿Con Q? Allá. Los dos, ¿no? Sí, los dos. Vamos, Fran, trabaja. Mis, ya hice mi campo semántico. Mis, ¿me puedes dar el ejemplo de rosa? ¿Cómo dices, Mario? Sí, mis, he hecho mi campo semántico de frutas. Ya, perfecto. Te falta uno. Sí, mis, voy a hacer de prendas de vestir. Ya. Ya. ¿Qué hora tenemos? Nueve y seis. Nueve y diez, todos me levantan sus cuernos a mostrarme sus avances. Ya, las nueve y diez. ¿Puedo hacer tres? ¿Puedo hacer tres? Sí, ya terminaste los otros dos bien pintaditos, relacionados en familia. Sí, ya terminé de pintar al león. Sí, ya voy a hacer de útiles. Ya nueve y diez me levantan sus cuadernos. Al menos tiene que haber un ejemplo dibujadito. Me escucho un sonido muy relajante. Ya, Juan, ¿has terminado tu ejemplo? Sí. Ya luego me vas a mostrar, ¿ah? Levantamos cuadernos. Voy a hacer un campo semántico de muebles. Mis, el arroz con leche es importante. Sí, Ashley. Arroz con leche, mazamorra morada, pay de limón. Y yo voy a hacer un campo semántico de robo. Cheesecake de maracuyá. Ay, mis, ojalá ya no te haya antojado. Un poquito nomás. Mis, también hay campo semántico de robot. Ay, no me salió la dos tan circular. Ya. Tal vez si hay tipos de robots, Juan, sí puede ser. Ajá. Ajá. También pueden hacer, chicos, de las flores, las monedas, alimentos. Mis, yo hice un campo semántico de colores. Mis, yo solo le voy a pintar un ejemplo, le voy a mostrar. Mis, yo hice dos ejemplos. No fue a hacer un tercero. Mis, ¿cómo se llamaron? Si ya lo dibujaste y pintaste. Mis, ¿cómo se llamaron esos peces que tenían dientes? ¿Cómo se llamaron? ¿Pirañas? Ahí está. Dos minutos y levantan cuadernitos para ver sus avances. Yo casi acabo. Yo ya había terminado. Yo ya había terminado. Abajo le puse... Sí, eso es mi moto a pintar. Sí, abajo a vez de prendas de vestir le puse campo semántico de superhéroes. Ya, también. Claro, puede ser superhéroes. ¿Por qué no? Mi, yo ya terminé. Yo ya había terminado. Con los dibujos. Ya no puedo dibujar porque después puedo dibujar. Deja un espacio, entonces, Carlos. Ok, ya deja un espacio, pues. Ya, hijo. Falta un minutito para mostrar nuestros cuadernos. Un minuto y todos levantan. Y después no me digan, mis, recién terminé, te puedo mostrar. Yo ya no voy a ver, ¿ah? Nueve y diez, todos. Todos. Si no me muestras ahora, ya después no veo. Porque voy a seguir avanzando. Listo, nueve y diez. Levanten, por favor. Y eso terminé. Todos. Ya, y cuando te digo baja, recién bajas. A ver, vamos a ver primero el de Jairo. Muy bien, Jairo. Después lo pintas bonito. Baja. Alisson, sube. No veo a Alisson. Ahí está. Excelente, Alisson. Muy bien. Después lo pintas. Sí, yo también ya quedé. Juan José. Juan José. Juan José, tienes que poner los nombres. Ojo, estoy hablando, silencio. Tienes que poner los nombres, Juan José. ¿Cómo se llaman esos robots? Ya, los nombres. Sí, ya está. Mira. Vamos con Benjamín. Muy bien, Benjamín. Muy bien, Benjamín. Sube, Ashley. Ya. Tú has hecho de los postres, ¿no? Ya, muy bien, Ashley. Ya puedes bajar. Aquí había una dona. A ver, Mario. Le toca a Mario. Sube, Mario. Aquí está mi libro. Mío, ya terminé. Ya. Muy bien, Mario. Ya lo vi. Después lo pintas. Evans. Excelente, Evans. Muy bien. Buen trabajo. Gelamán. Baja, Evans. Acerca un poco más, Gelamán. No veo. Acerca, hijo. Acerca. ¿Los dibujos dónde están? ¿Recién la vas a hacer? Ajá. Ya no te olvides. A eso cuando me manden su cuerno voy a revisar. Angelina y Afez, las dos. Levante su cuerno, chicas. Ya, miss. Angelina y Afez, ¿no han hecho? Los demás, espérenme. Sí, ya llegó. Ya llegó a ustedes. Yomi. Yomi. Listo, Afez. Puedes bajar. Angelina, no me has mostrado que yo hago. Sí. Walter, Adrián y Carlos. Levanten, por favor, los tres. Miss, mira. Un momento, hija. Un momento. Estoy llamando yo. Muy bien, Walter. Carlos. Carlos, no veo, Carlos. Veo tus letras nomás. No veo tus ejemplos. Tus dibujos. ¿Dónde está? Sí, ya te vamos, ¿no? Lo voy a hacer después. Ah, después lo vas a hacer. Ok. Adrián. Muy bien, Adrián. Buen trabajo. Uh-huh. Hanna. Hanna. Muy bien, Hanna. Muy bien. Falta pintar nomás. Muy bien, Hanna. Elsa y Paolo. Los dos. Levante, chicos, por favor. No te he mostrado, miss. A ver, los dos. Ya, listo, Paolo. Me falta dibujitos. O sea, no te olvides. Enzo. Ya, Enzo. Esos dibujitos son un poquito más grandes, Enzo. Tiago, Asiri y Fran. Levante su cuaderno, chicos. Los tres. Tiago, Asiri y Fran. Ya lo vi, Angelina. Muy bien. Puedes bajar el cuaderno. Ahora sí lo veo. Muy bien, Tiago. Excelente. Muy bien, Tiago. Fran y Asiri. ¿Sí? Muy bien, Fran. Muy bien, Asiri. Muy bien. Lucía, Vasco y Dante. Los tres, por favor. Levante. Vamos a ver sus obras de arte. Muy bien, Vasco. Muy bien, Dante. A ver, Lucía. Muy bien, Lucía. ¿Ya bajó, miss? Todos bajen. Ya los vi. Excelente, chicos. Muy bien. Buen trabajo a todos. Voy a seguir avanzando. ¿Ya? Seguimos avanzando. Esto de aquí ya pasamos. Ya hicimos dos ejemplos cada uno. Los que les ha faltado dibujar en la tarde. Y los que les ha faltado pintar en la tardecita. También puede haber, chicos, campo de los medios de transporte. También puede haber campo de los medios de comunicación también, ¿no? Ahí están dos ejemplitos más. Practicamos. A ver. Si yo les pongo cuchillo, tenedor, cuchara, campo semántico de... Cubiertos. 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 Utensilios de cocina. Muy bien. Ya. Otro más, otro más. Si yo les pongo, por ejemplo, a César Vallejo, Ricardo Palma y Mario Vargas Llosa. Campo semántico de... Presidentes. 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 Los jalo a todos. Presidentes. Presidentes. Como que presidentes. Escritores. Escritores. Muy bien. Escritores. 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 Escritores, ¿no? Muy bien, ya listo. Si yo les pongo tigre, pantera. ¡Limales al barrio! 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 Ya está muy bien. Entonces sería campo semántico de los utensilios de cocina o cubiertos. Luego escritores peruanos, presidentes. Y abajo son animales, está bien, pero son felinos. Y yo le pongo su nombre específico. Ya miren, esos son otros ejemplos. Vamos al libro, chicos. Ya tenemos cinco minutitos. Vamos a avanzar un poquito del libro. A ver, les comparto el libro. Abran su libro, abran su libro. Abran su libro. A ver. Página. ¿Qué página es? Setenta y... ¿Qué páginas? ¡Siete! 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 Todos páginas, setenta y ocho. ¿Listo? Ya. Llamo, ¿sí? Yo llamo, yo llamo. Levanten sus manos. Yo llamo. A ver. Ashley. Olfato. ¿A qué tienes perfume? Dame dos más, Ashley. Del recuadro que está al costado. Tienes que poner los elementos del campo olfato. Olfatear. Olfatear. A ver, ¿dónde está olfatear? Allá, acá está muy bien. Vamos echando olfatear. Uno más. Uno más. Fragancia. Muy bien, claro, Miss. La fragancia con mi olfato. Así siento el olor. Listo. Nada más, Ashley. Benjamín. Benjamín, de oído, ¿me das dos? ¿Oído? Me das dos. Dos de oído. ¿Cuáles pertenecerán al campo de oído? Tenemos que sacarlo del recuadro del costado, Benjamín. Susurro, ya está, ¿no? Dice, hola, ¿cómo estás? Susurrando. ¿Cuál, Benjamín? ¿Qué puedo escuchar, Benjamín? ¿En cuál de esas palabritas? Ya está susurro. Uso mi oído. Susurro, ya está. Fétido. No, fétido significa que huele feo el olfato. Por ejemplo, Benjamín, cuando decimos... Ay, ¿cómo estás? Que sí, que sí. Hablamos así bajito, como susurrando. ¿Se parece a un murmullo? Murmullo. Ya, murmullo. Listo. Ojo, estoy con Benjamín. Yo no sé por qué Ashley me está poniendo el micro. ¿Qué más? Falta uno más, Benjamín. A ver. Ya eres... Muy bien, Ashley Vasco por el chat, Evans. Vamos, Benjamín, uno más. ¿Será acústico o será irrespirable? ¿Cuáles los dos? Acústico... Acústico. Acústico. Pues tiene que ver con el sonido, así que tiene que ver con mi oído. Listo. Sigo preguntando. Juan José, me dices uno de olfato, Juan José. ¿Cuál podría ser? Juan José, paso. Juan José. Jairo, olfato, me dices uno. ¿Cuál sería, hijo? Rumor. Rumor, olfato. Seguro. Más bien, rumor no es el otro cuando decimos, oye, te cuento, me han dicho esto. El otro es un rumor. Fétido. Fétido, ay, sí. Fétido es un olor, chicos, que huele mal, feo. Fétido, entonces. Yo tenía fétido por el chat. Sí, ya había visto, ya he visto. Ya he visto Vasco. Ya, Vasco, tú mismo, oído. ¿Cuál podría ser con oído? Con oído... Audición. Muy bien, excelente. Lucía, uno con olfato. Terminamos esto, chicos, y nos vamos, ¿sí? Hay que terminar todo el recuadro. Lucía. Terminó. Lucía. Pestilencia. Pestilencia, excelente. Esta pestilencia sí está. Coping, coping, no se van a ir si no terminamos esta parte. Oído, ¿cuál podría ser? Rumor, ¿no? Rumor. Mario, olfato, ¿qué más podría estar en olfato? Mis, en olfato... Irrespirable. Muy bien, irrespirable. Irrespirable. Paolo, ¿qué más podría estar en oído? En oído podría estar crujir. Muy bien, crujir. Oído. Por último, chicos, en olfato va a estar tufo. Oído va a estar audible. Eso es todo. Mis, estamos llevando tarea de campo semántico, de campo no, del anterior tema sí. Ya, eso es todo. Si ya terminaste de copiar, ya te puedes retirar. Mis, disculpen, ¿esta qué página es? ¿Esta qué página es? A ver, un ratito. Chao, mis. Chao, chicos, chao, cuídense. 78. Gracias, mis, chao. Chao, Mario, cuídense, chicos. Chao, chao. Chao, mis. Chao, mis. Chao, chao, nos vemos. Nos vemos en RB, en lenguaje. Nos vemos. Chao, chicos. Chao, mis. Cuídate, mis. Un minuto más y me retiro, así que terminen de copiar. Ahí veo copiando a Hann. Chao. Chao, mis. Chao, chicos. Chao, mis.